¿Dónde va? Acuérdate de la playa. Mejor. Mejor. Soy Mónica Moreno Rojo y soy de la Ciudad de México. Este fin de semana tomé el curso de Level 1 y la verdad fue muy enriquecedor, fue padrísimo, estoy muy satisfecha. Llenó todas mis expectativas. Te demuestra o te ayuda a darte cuenta de cómo estás o no estás entrenando más allá de ver a los coaches que tienes o demás. Haces como introspección de lo que tú estás haciendo o estás dejando de hacer y cómo puedes tú influenciar en la gente y ayudar a la gente. Me gustó la parte en la que hacemos nosotros de coach y estamos con otro atleta porque no es tan fácil. A veces es fácil decir de lejos, él lo está haciendo bien o mal, pero ya que estás con atletas un poco más preparados y lo están haciendo a una velocidad real, dices, ¿con qué le ayudo? ¿Por dónde empiezo? Creo que esa parte me gustó mucho y me gustó mucho que me estuvieron corrigiendo muchas cosas que no te das cuenta que las estás haciendo mal. Entonces ya al empezar a trabajarlas, te haces consciente de lo que estás fallando para poder entrenar de una mejor manera. Primero tú, para después poder ayudar a alguien más. Tuve que escalar los movimientos porque hace unos meses fui diagnosticada con una enfermedad de dolor crónico que se llama fibromialgia. Pero lo más crítico de esta enfermedad es que es dolor muscular y articular crónico. Entonces todo el cuerpo me duele todo el tiempo. En las mañanas es una sensación de mucha pesadez. Amaneces como si el día anterior hubieras tomado muchísimo alcohol y te duele la cabeza y te duele el cuerpo y sientes pesadez para moverte. Por eso también estoy tomando toda la parte del CrossFit, porque mi intención es empezar a yo recuperarme porque estoy segura de que voy a poder regresar. No hay ninguna contraindicación médica, al contrario. Tengo que hacer ejercicio y sé que el CrossFit me va a ayudar con eso. Y la otra es porque me gustaría, estoy tomando también el curso porque precisamente creo que puedo ayudar a gente que tenga el mismo diagnóstico o alguna enfermedad de dolor crónico. Podría yo decirle eso, oigan, yo también tuve eso y se puede salir adelante, y se puede salir así. Desafortunadamente no hay una cura. Esto es controlable, afortunadamente sí es controlable, pero no hay una cura como tal que digas, ah, pues ya tomando este medicamento se te va a quitar. Lo vas a poder controlar y parte de ese control tiene que ser con ejercicio. Dentro de las recomendaciones que te hacen en general a la gente con fibromialgia, obviamente traes ciertos medicamentos, ¿no? Ciertos medicamentos para el dolor crónico. No es lo mismo como me duele hoy la pierna y me tomo un relajante muscular o un antiinflamatorio o algo para el dolor per se. No, es algo para dolor crónico, entonces tiene que ser por un periodo de tiempo. El dolor no se te va a quitar en una semana ni en dos, ¿no? Puede ser que se tarde un mes o dos o tres. El chiste es que mantengas todo ese medicamento para que logres pasar esa curva de dolor. Otra recomendación que hacen, muy importante, es que tienes que empezar con ejercicio, pero obviamente con cargas de bajo peso sobre todo. Empezar con temas de cardio y con temas que no te dejen tan adolorido hoy que mañana no sepas si es la fibromialgia y el dolor crónico o es la friega que te pusiste en el gimnasio, ¿no? Entonces, realmente tienes que empezar poco a poco y tienes que empezar a conocer tu enfermedad y cómo tú la vas a ir sobrellevando, ¿no? Día a día. CrossFit para mí me ha ayudado en muchos aspectos. El primero creo que es que liberas muchísimo estrés, muchísima adrenalina que puedas traer guardada del día, del trabajo, de toda la pesadez, de todo lo que traigas en el cúmulo del día. Otra muy importante, pues obviamente es que te empiezas a sentir más fuerte, más saludable. Empiezas a hacer cosas que antes hacías con mucho menos esfuerzo. Y creo que siempre el sentirte más fuerte te hace sentirte más confiado, ¿no? Más seguro en ti y te ayuda. La verdad es que se lo agradezco al CrossFit. Ahora que me diagnosticaron la fibromialgia, he sentido como un interés muy particular en ayudar más a la gente, ¿no? Dentro de esta ayuda también estoy buscando involucrar la ayuda a niños, ya sea con equinoterapia o con ayuda con animales, con perros, etcétera. Sobre todo a niños con síndrome de Down, a niños autistas, todo esto, porque al final del día se ayuda a la comunidad. También son enfermedades muy mal entendidas, ¿no? A lo mejor dicen, ay, un niño con síndrome de Down no es un niño inteligente. Y no, resulta que son muy inteligentes, pero sus habilidades de adaptación, sus habilidades sociales son diferentes. Entonces, creo que esta parte también del CrossFit va a hacer que yo sea una persona más integral y tenga conceptos y conocimientos más integrales para ayudar a diferentes tipos de personas en padecimientos que tenga. ¡Gracias!